todas tienen la misma skin. como las de tryhard muerto we ahora si bye we admito que me estas carreando No mames, hay otro escuad ahí, güey. ¡Ay, guas, güey! No mames, no mames, no mames. Tengo una aquí, tengo una aquí, tengo una aquí. ¿Alguien tiene un arma de sobra? Ya encontré. ¡Ay, reventado! Ahí hay otro. Alguien tiene boticas, alguien tiene boticas. Yo tengo... Vale, muerto también ese. Queda vivo alguien todavía en la escuad, ¿eh? Mira, ahí está, ahí está. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Está en la ventana? En la casa, en la casa. Tina, necesito balas, remátalo y déjame las balas, please. ¡Ay! ¿Balas de qué? En la casa de café, en la casa de café. ¿Qué? ¡Mamá! Vale. ¡Ay, no te comas, gracias! En la casa de café, en la casa de café. ¡No me digas que me quiero! Te toquen, güey. Te toquen, no está. Aquí está, güey. Está acá, güey. Vente. Aquí está, Alex. Nada, amigo. Ya voy, ya voy. ¿Cuántas kills llevan? ¿Cuántas kills llevan? ¡Dos, cero! ¡Sí! ¡Todos, llevamos todos! ¡Qué bonito! ¿Puedo hacer menos? Porque nadie hace culpa por robar kills, güey. ¡Sí, maldito! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Au! ¡Oye, aquí están, güey! ¡Aquí está toda la raza! ¡Ah! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Quieres mí! ¡Dale, güey! ¡Tengo uno acá! ¡Tengo uno acá! ¡Ya voy! ¡Tengo uno acá! ¡Ven aquí! ¡Chacarrón! ¡Viene uno atrás también, güey! ¡Tengo un poco, un poco! ¡Ay, chacarrón! ¡Ay, chacarrón! ¡Y, chacarrón! ¡Ven, güey! ¡Re... ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ay, se puede robar las kills, rey! ¡Use puede robar las kills! ¡Ok, bro! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Buena! ¡Hola, bro! ¡Buena esa, brothers! ¡Buena esa, brothers! ¡Oh! ¡Muerto! ¡No, gané! ¡No, gané! ¡Ay, no, atrás! ¡Ven, guay! ¡Donde, donde, 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 donde?! ¡Ven, donde, 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 donde! hay cuando ya me la he robado aaaaaah aaaaah au 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 eljen mi F40 otra... alguien tiene una una... una... un motocase por favor... que me quieras ahora... agresito, faltan 600 placas faltan 600 placas aquí estoy yo también estoy yendo al gym cuánto tiempo... aaaah No mami Llegó otra escuadra No we 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 Me estoy laggeando Ya me voy Ah que triste Cuérate Llegó otra escuadra aparte de la que ya había llegado Hay que matarlos con cabeza Tina Es la cabeza Es la cabeza Cabezera Todas tienen la misma skin pinche bola de tryhard No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no no Algo Ahora sí Admito Que me estás pero no No mames hay otro escuadra ahí we No Solo es uno No Uy No ¡Que no te haga bobo, Jacobo! ¡Ah, se murió su team! ¡Qué pendejo! ¡Ya se va! ¡No mames, hizo 3-4, güey! ¡Qué verga! ¡No mames! ¡Ahí viene! ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey! ¡Güey, qué verga! ¡Llegó otra piscuad, güey! ¡No chingues! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues por aquí, bienvenidos a un nuevo gameplay más del Albino. Bienvenidos, bienvenidos, sean bienvenidos, bienvenidos a esta nueva conferencia, ¿no? ¿Qué vendría siendo? ¡Ay, gracias! ¡Vámonos al... a la central camionera! ¿Te imaginas que a la que... te gusta le hablas y te contesta con voz de hombre? ¡No mames, dijo! ¡Si ha pasado, güey! Que... o sea, llega ahí y estás hablando y dices... ¡Ay, mandame un audio! ¡Hola, papi! ¿Cómo estás? ¡Qué pedo! ¡Qué rico! ¡Me encanta esa voz, ánse! ¡Ahí hay gente, güey! ¡Hay gente! ¡De pe... ¡Y su Shigamae! ¡Shigamae! ¡Sí, sí, sí! No, pues aquí era lo que vendría siendo... Sabes que soy el mejor rimando en este canal, a la ver... Un anónimo se le ha regalado el nivel 2 a la tina, momos a la verga ese, güey. ¡Sí, es el mejor! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias por regalar la suscripción! ¿Quién será, güey? ¿Quién será, güey? No sé, algún desaparecido... ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Sabes que yo tengo el albino? ¡Soy el don! ¡Ay, no mames, me confundí, lo dije al revés! ¡No mames, el Oscar es la verga, huevo, que sí, cabrón! ¡Ay, ay! Yo, mala suerte, pero la neta es que el albino, eh... ¡Ay, no mames la mala suerte! ¡Muchas gracias, Oscar, güey, por la suscripción, hermano! ¡Pinche besote! ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿quién le dispara? Tome, vea, 165 en el ano. Yo creo que le doy, yo, parce, detrás, pato. ¡Venga, ya! Arre, arre, arre. No puede. No puede. Oye, 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 una emoción es óseo. De arrobación de robación, eh, le apliqué, ahí le hice la aplicación máxima de robación de mochila al 3. Arrobación. Ay, no tengo... ¡Ay, güey! Son una squad completa. Nothing really matters. Anyone can see. Oh, están todos ahí campeando en las casitas, pinche ratas. Uy, trae esa arma horrible, meh. ¿Qué le rushean, no? ¿Qué le rushean? Que usan las ratitas. ¡Venga, para que le rushean, güey! ¡Venga, tira uno, güey! ¡Tira uno! Anyone can see. ¿Qué acá, pingüino? No se ve bien. Dar la vuelta, dar la vuelta. Que no lo revivan, güey. Mira, ahí está, güey. Ahí está la cabeza, güey. Está sonando la cabeza. Ya lo revivieron, güey. Son todos los que están ahí en esa casa. Ahí está. Bueno, güey. Están arriba. ¡Ah, no! Bueno, güey. Ahí van al pingüinazo. El pingüino gameplay. Sí, es. Voy a compartir tu canal en todos lados. ¡Chinga su madre! ¡Arre, güey! ¡Arre, arre, arre! Ya estoy empezando a hacer ejercicio. Así que pronto voy a estar mamadísimo. ¡Ey, no me... ¡Mamadísimo! ¡Mamadísimo! ¿Ya vas a salir de la prepa, ya sé, mío? ¿O qué onda es? Caramba, qué miedo, caramba. Yo, yo, yo me lo cargo. Se bugea cuando dos intentan revivir a alguien. ¿A la vez? Se metió en una casa, güey. Escucho, escucho, escucho. ¡Ay, güey! ¡Ahora! Aquí hay una casa, güey. ¡El que es este! ¡El que es este! ¡No! ¡Qué pido, güey! ¿Qué pasó? ¡Veinte y ocho! ¡Ey, güey! ¡Gracias para el cardio, amigos! ¡Veinte y ocho! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey!